El grupo de coros y danzas tradiciones de Junkler Para comenzar este segundo acto con una de las obras dentro del folclore más afamadas dentro de la campana dioropesa en nuestra provincia de Toledo Es la jota de la boda y tradicionalmente sacaban una manzana y bailaban en la boda con una manzana pinchada en un tenedor donde los invitados iban poniendo la enhorabuena, los billetes Cuanto más grande era el billete, económicamente, no el tamaño, sino cuanto más valor tenía el billete más tiempo tenía derecho limitado a bailar con la novia Y esta obra se va a poner hoy aquí porque fueron muchos los vecinos y vecinas amigos de esa zona de la campana dioropesa que un día emigraron hasta este municipio, hasta Junkler ellos echaron sus raíces aquí, han tenido sus hijos, sus nietos y hoy el grupo de Junkler quiere devolverles a esos abuelos, a esos padres quiere devolverles lo que han hecho y lo que han aportado por ellos dentro del folclore y lo van a hacer con esta jota de boda La única diferencia que existe con respecto a la tradición de esa jota dioropesa de la campana dioropesa en nuestra provincia de Toledo es la indumentaria, porque hoy aquí en este escenario se ha rescatado, es una novedad, yo decía al principio que había una novedad muy importante se ha rescatado el auténtico traje de novia del siglo XVIII de Junkler es un traje copiado de uno original, lo conserva la señora, el original y bueno, está para cuidarlo mucho se ha hecho una copia, una réplica exacta de como era un traje de boda en el siglo XVIII aquí en Junkler evidentemente de la gente que tenía posibles pero hoy lo van a rescatar y con esta jota van a homenajear, como les digo, a esos abuelos, a esos padres que un día dejaron también desde la campana dioropesa su lugar de origen para llegar a este municipio de Junkler echar sus raíces, hacer familia, formar familia aquí y para ellos este homenaje con el baile de la manzana con la jota de la novia de Alcañito continuará con la rondeña de herencia, la rondeña de boda y cerrará su espectáculo con la jota del aire, jota de Junkler lo dicho, el grupo de iconos y danzas tradicionales de Junkler es un fuerte aplauso para ellos ¡Los vamos de bola! ¡Los vamos de bola! ¡Los vamos de bola! ¡Los vamos de bola! ¡Canta la madre del novio! ¡Canta la madre del novio! ¡Un poquito y un poquito fuera! ¡Para que vea un poquito! ¡Viva con la cancela! ¡Viva con la cancela! ¡Canta la madre del novio! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la Nokia! ¡Viva la Nokia! En un pueblo que yuncle también tenemos patrona Polines de Llanjero ¡Es nuestra Virgen del Carmen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la outputs! ¡Suscríbete al canal! ¡Ole, San Juanjo! ¡A la carilla de los chicos! ¡Están bien feitos, están bien guapos! ¡Ole! ¡Ole, San Juanjo! ¡Gracias! 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 Mi pueblo es un pueblo penudo, de costumbres castellanas, en fiestas, en tradiciones y en sembrados de cebada. Después de la reconquista Yucler vino a ser nombrada Y para formar apellido Le añadimos de la saga Pienso yo ahora en mi pueblo Las lágrimas se me escapan Por el sentir de mi tierra De sus gentes y añorando La tía María con sus chuches Los gritos de Sinto el pregonero Pedrina entregando sus zapatos Y a Ismael cortando el pelo Ocenar en nuestro arroyo Las lunas y las beguillas Otojarape, las solanas Y el cerro de la vidilla Del mástil de mi guitarra Surre con gozo las notas Y las palabras se truncan Al cantar nuestra foto ¡Vale, muchachos, con alegría! ¡Esta es nuestra foto de nuestro pueblo! ¡La carita! ¡Vamos! ¡Vale, muchachos, con alegría! 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 ¡Vamos! 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 Vuelta para mí, mi abuela, ya me estuvo el pelo tuyo, vuelta para mí, mi abuela. Vuelta para mí, mi abuela, es la rosa la prima, a la segunda, a la tercera. Vuelta para mí, mi abuela, es la rosa la prima, a la segunda, a la tercera. Y basta para las años, no quieres rogar, no quieres rogar. Vuelta para mí, mi abuela, es la rosa la prima, a la tercera. ¡Vale! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Vuelta para mí, mi abuela, es la rosa la prima, a la tercera. ¡Vamos, muchachos! Vuelta para mí, mi abuela, es la rosa la prima, a la tercera. Vuelta para mí, mi abuela, es la rosa la prima, a la tercera. Vuelta para mí, mi abuela, es la rosa la prima, a la tercera. ¡Vuelta para mí, mi abuela, es la rosa la prima, a la tercera. ¡Vuelta para mí, mi abuela, es la rosa la prima! ¡Vamos esta alegría! ¡Que no les caiga! ¡Estamos empezando la fiesta! ¡Vamos! 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 Es el fuerte aplauso para este grupo de colombianos tradicionales de Jufviel.